Bueno, pues nada, yo creo que vamos a hacer otra cancioncita más y ya vamos a ir acabando con esta cosa que fue la tarde de noche de la... ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Por 10 euros qué queréis! ¡Ven a aquí! ¡No se vale con 10 euros! ¡Qué cacho! ¡Qué yo hasta que me echen eso! ¡Lo queremos todo! Pero te van a echar rápido. Sí, como siempre. ¿Hasta de Ojuú? Sí. ¿Hasta de Ojuú? Sí. Venga, esta de Ojuú, que es como un grito de Ojuú, Ojuú, que ya vale. Ojuúú. Ah, vale. ¿Eh? La historia de su primo Juan. Ah, bueno. Que es que la Chus quiere contar la historia de su primo Juan. Ah, bueno. Que es muy triste, pero muy bonita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. La historia de mi primo Juan Me fue al hospital porque se encontraba más Los doctores que le vieron todos los días Y ninguno le decía que quería La dieta lo puso, la noche en mi casa Se vio todos los días y cuento, venga, te amo Nadie, nadie sana, dejarte libre de cabo Nadie, nadie, nadie sana, dejarte libre de cabo Nadie, nadie, nadie El local le dio mi patador Siembra en tu casa, María Siembra en tu casa, María Y mirando los días Con amor La María Lo puso y se lo puso toda la policía Y como el sueño de que viento Nadie, πολύ Sal a la calle Nadie, nadie sana, dejarte libre de cabo Nadie, nadie, nadie sana, dejarte libre de cabo Nadie, nadie, nadie sana, dejarte libre de cabo Nadie, nadie ¡Gracias! 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 Oye, yo a veces nos veo y digo, ojo, hacemos músicos de verdad y de los buenos